Esta primera conferencia del segundo día de la vigésimo primera edición JIAB de la Asociación de Informáticos de Uruguay antes de comenzar les solicitamos por favor que apaguen o silencien los celulares es una disposición municipal esta además por respecto al conferencista y al resto de los participantes gracias el tema de tratarse, gestión verde de la infraestructura TI en la empresa avanzando hacia un parque informático sustentable los amigos de Security Advisor presentan a Nicolás de la Cruz Ibáñez director comercial de Chile Granada Limitada un español que vive en Chile licenciado en Derecho en la Universidad de Salamanca, España por lo que lo recibimos estimado Nicolás, bienvenido un aplauso para recibirlo entonces llegado de Chile hace pocas horas bienvenido hola, buenos días muchas gracias por darme la oportunidad de dar esta charla gracias a la organización gracias a nuestro partner aquí en Uruguay Security Advisor yo he venido a dar una presentación sobre como dice el título gestión verde de la infraestructura de TI en la empresa avanzando hacia un parque informático sustentable es importante y aprovechando además este evento que hoy día en todo este tema de emisiones de CO2, huella de carbono, etc. complementemos esa imagen que tenemos de fábrica enorme chimenea lanzando humo coches por la carretera que la complementemos con todo el parque informático elementos Cisco elementos IP en una empresa ¿por qué? porque como veremos ahora más adelante aproximadamente un 2% de las emisiones de CO2 que se emiten en el mundo corresponden a toda la estructura de TI de las empresas en un edificio corporativo la presentación la voy a estructurar si me permiten en dos partes una primera que va a estar más enfocado a la problemática existente de la huella de carbono en el diseño de CO2 y una segunda donde voy a explicar qué características tienen que cumplir las soluciones de ahorro energético enfocado en la infraestructura TI y en esa misma parte voy a explicar con un poquito más detalle la solución de Greenable y de por lo tanto Security Advisor a Bob Energy Save en un escenario actual de calentamiento global de emisiones de CO2 cada vez más las empresas y organismos públicos están concienciándose de la importancia que tiene en implementar en sus organizaciones acciones sustentables de reducción de la huella de carbono de reducción en la etnicidad de emisiones de CO2 en Europa o en Estados Unidos estas acciones están ya muy o están siendo muy extendidas hasta tal punto que abarcan toda la infraestructura de TI aquí en América Latina estamos empezando estamos empezando con lo que es Blue NIT pero lo que sí es cierto es que las empresas y las administraciones públicas se están dando cuenta que ser una empresa verde sustentable es un buen negocio es decir el adoptar en la empresa iniciativas de reducción de la huella de carbono les genera una serie de ventajas competitivas como puede ser por ejemplo la más clara la reducción de costes porque se reduce el consumo energético una segunda ayuda a las empresas a cumplir con los reglamentos con las normativas internacionales y nacionales de cada país de emisión de CO2 y una tercera que dicho sea de paso vende mucho pues es la imagen que la empresa muestra a sus clientes y a otros elementos del mercado es decir la imagen verde de empresa sustentable todo eso el ser verde el tener operaciones verdes en la empresa es rentable el Green IT bien acciones sustentables en una empresa se puede hacer en un montón de áreas área social económica medioambiental pero es importante también tener en cuenta todo el área TIC tecnologías de información y comunicación para implementar estas iniciativas Green IT como me imagino que ya han dicho en varias ocasiones en esta charla supone el uso eficiente de los recursos computacionales minimizando el impacto ambiental el problema que hay hoy en día es que los empleados de las organizaciones por varias razones por desidia por comodidad digamos que no tienen un comportamiento sustentable por ejemplo no apagan sus computadores cuando se van a casa por la noche e incluso un gran porcentaje los deja entendidos durante el fin de semana todo eso es energía que va a la papelera o como se diría en Chile es plata que la empresa está volviendo hay que poner a disposición de las empresas y las administraciones públicas aquellos instrumentos tecnológicos que obliguen que incentiven y que hagan que las empresas consigan reducir ese consumo energético que se está digamos gastando inútilmente y voy a aprovechar para presentar la herramienta ApoPay Energy Saver que es que consigue precisamente un 75% del ahorro energético perdón un 75% de ahorro en el consumo energético de la infraestructura TI de las empresas esta diapositiva bueno es bastante ilustrativa porque son datos son datos reales de varias de varias empresas varias consultoras de prestigio internacional muy metidas en todo el tema de TI en el tema energético la consultora Gartner que todos conocemos señala que el 2% que creo que ya lo he dicho en el principio el 2% de todas las emisiones de CO2 las ocasionan las tecnologías de información de las empresas esto es mucha 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 plata en el mundo de ese 2% los peces y monitores representan el 40% de estas emisiones esto es equivalente a 40 millones de autos emitiendo CO2 en un año según la consulta de Carbon Trust si se apagan las imputadoras impresoras contropiadoras equipos de aire acondicionado se podría ahorrar hasta un 70% del consumo de energía de una oficina hasta un 70% del consumo de energía eso teniendo en cuenta que el kilovatio hora aquí en Uruguay como media está estimado en 0,13 dólares es mucha mucha plata lo que se puede ahorrar por cada dólar que se invierte en hardware se gasta la mitad en energía y en filiamiento y según la investigación de JP Morgan Going Green hasta un 80% de los financieros de las empresas considera que los esfuerzos que realizan incluida las empresas están ayudando a generar un ahorro de costos estos datos muestran el escenario y el potencial de ahorro en consumo energético de TI que hay hoy día en el mercado esta es una de las diapositivas probablemente más importantes de toda la presentación muestra cómo es la gestión de energía de las empresas ahí vemos dos gráficos dos tartas en la derecha según estudia la constructora Karner entre el 22 al 35% del consumo energético de un edificio corporativo corresponde a las TEI del 22 al 35% y de ese porcentaje cómo se distribuye 23% servidores 15% teléfonos fijos 9% 7% impresoras 6% y un 40% se va a los PCs y monitores además hay que tener en cuenta que todos los años aumenta un 10% el consumo energético bien a VOO nosotros ya hemos realizado auditorías por así decirlo o pruebas de consumo en más de 100.000 computadores de diferentes empresas y hemos observado que el 26% de los usuarios bueno los hemos dividido en tres perfiles como veis el rojo el naranja y el verde el rojo corresponde a los usuarios que no apagan el computador ni siquiera los fines de semana es decir lo dejan 24% defendido el 14% corresponde a los usuarios que no lo apagan de lunes a viernes y lo apagan los fines de semana y el 60% restante corresponde a los usuarios que tienen un comportamiento ideal un comportamiento verde que al salir de esa casa apagan sus computadores ¿qué ocurre? que ese 26 y ese 14% es mucho consumo energético es mucha plata y es mucha emisión de carbón precisamente las soluciones de ahorro energético deberían apuntar a esos porcentajes este es un ejemplo de consumo energético de los peces vemos en rojo en rojo son los peces que están encendidos pero que no están siendo activos son peces que están encendidos pero que nadie los está utilizando y el color no recorresponde a los peces activos que están bien utilizados vemos que hemos tomado como ejemplo un día viernes ¿por qué? vemos a hojas un horario de 12 de la mañana a 12 de la mañana el día siguiente o a 11.51 perdón el mismo día y a la izquierda el porcentaje de usuarios ahí vemos que casi un 40% de usuarios en la empresa han dejado el computador encendido el día jueves entonces se supone que casi un 40% de usuarios están dejando sus computadores encendidos de lunes a viernes pero es que además vemos que es un día viernes y vemos que a las 20.15 casi un 20% de usuarios han dejado el computador encendido con lo cual se supone que va a estar todo el fin de semana encendido ¿vale? este es un comportamiento un comportamiento de los usuarios en una empresa X y que corresponde a la gran mayoría de las empresas bien ¿qué conseguimos con la Open Energy Saber? reproducir esa franja roja casi al cero la franja roja del horario laboral casi pegada al verde y la franja roja del final también casi al cero pero no solo eso sino que concretamente la solución de la Open Energy Saber tiene una tecnología que se llama la tecnología Efficient Power ¿qué se consigue con esta tecnología? modular el procesador para adaptarlo a la potencia que el usuario necesita es decir hoy día los procesadores están siempre a la máxima potencia nosotros conseguimos en tiempo real que esa potencia se adapte a lo que está utilizando el usuario es decir por ejemplo si está utilizando el Word el Excel el correo electrónico no necesita que esté al 100% de potencia necesita quizás un 6 un 7% con lo cual lo importante es que esta solución ahorra 24 por 7 cuando los computadores están siendo utilizados y cuando no están siendo utilizados quizás no estoy centrando demasiado en lo que es la solución concreta a Open Energy Saber pero hay otras en el mercado hay pocas la verdad pero puede haber otras en el mercado ¿qué características ideales tiene que tener una solución de gestión energética enfocada a las PY a las fenologías de la información? tres características principales uno ahorros ¿vale? casi todas las soluciones dicen y afirman que consiguen ahorros importantes pues lo primero tiene que tener un sistema de bendición de consumo donde te diga cuánto consumía antes de implementar la solución y cuánto consumía después para poder estimar el ahorro y además tiene que ser una forma de bendición fiable segundo insomnio muchos de los problemas que no logran resolver y abordar los programas de ahorro energético es que hay hay muchas aplicaciones muchas aplicaciones que evitan que ese computador se ponga en stand-by lo ideal es que soluciones como por ejemplo a Open Energy Saber fuercen el stand-by lo fuercen a modo de suspensión y a modo de hibernación y no hay problema no se preocupen porque se va a guardar toda la información y no se va a perder absolutamente nada de información ¿por qué? pues porque si no lo fuerzan o si moviendo el ratón mínimamente se entiende en todos los computadores de nuevo estamos en los mismos problemas está consumiendo energía y es mucha energía y es mucha plata la que se está botando a la papelera y tercero es conveniente que esta solución tenga la opción de reinicio si nosotros si nosotros vamos a una empresa y le decimos a todos los usuarios miren no hace falta ni que enciendan ni que aparen su computador nosotros se lo gestionamos lo programamos para que se encienda una hora y lo programamos para que se ponga a hibernar o suspensión cuando lo estén trabajando lo primero que va a hacer la administración de sistemas es a ver pero eso eso no me gusta no me gusta porque los computadores es bueno que se reinicien de vez en cuando para que se actualicen las aplicaciones de seguridad y otras aplicaciones con lo cual la solución tiene que tener la opción y la capacidad de poder reiniciar todos los computadores preferiblemente a una hora donde no esté trabajando la gente es decir fuera de la hora y la hora bueno hemos visto en la presentación que tiene siempre dos logos el de Greenable y el de Macafi Greenable nosotros somos el partner y el master integrator de la empresa Avob la empresa Avob es la que ha desarrollado la solución Avob Energy Saver que está completamente es francesa relativamente joven desde el 2009 pero bueno ya está implementada en más de 14 países tiene más de 90 clientes y ha recibido importantes premios de Green IT tenemos la suerte de que ha confiado en Greenable para para la comercialización de este producto en toda América Latina y Greenable a su vez ha confiado en Security Advisor para su distribución tenemos importantes socios Macafi Intel AMD Microsoft Cisco HP que por cuestión de tiempo pues no no pueden entrar en los acuerdos y alianzas estrategias que tenemos con cada uno de ellos sí que voy a entrar perdón en el de Macafi ¿por qué? porque adelanto que estamos integrados en la consola EPO de Macafi somos socios de Macafi se gestiona desde la consola EPO de Macafi y eso genera una serie de ventajas que explicaré a continuación bien Adobe Energy Saber puede reducir hasta un 75% de la emisión de carbono y por lo tanto de la factura de energía del parque de la empresa es un software bastante simple es un software ergonómico no se necesita probar equipos y además garantizamos el retorno de la inversión en menos de un año entre los clientes tenemos clientes de diferentes rubros el rubro consumo masivo entretenimiento bancos en Brasil el panamericano editorial Eudoro Toshiba bancos en Francia Banco Popular Cas de Pen Región Bretaille es un organismo público la cartera de clientes es bastante bastante extensa a Uruguay estamos estamos llegando bien ¿qué mejor forma para presentar la propuesta de valor de ABO que mostrar unas cuantas cifras como os decía hemos estimado el costo de kilovatio hora en Uruguay en 0,13 dólares también estimamos que el consumo promedio de energía de un PC está entre 450 y 700 kilovatios hora el ahorro que conseguimos con ABO aproximadamente un 75% oscila entre 275 y 525 kilovatios hora por PC al año es cuestión de aplicar las cifras el consumo del kilovatio hora al precio en dólares de Uruguay conseguimos en un desktop casi de entre 60 y 91 dólares anuales no, perdón perdón el costo de un desktop en consumo energético aquí en Uruguay oscila entre 60 y 90 dólares anuales un laptop que por sí ya tiene tecnología incorporada de ahorro energético y por lo tanto el impacto financiero es menor entre 35 y 68 dólares anuales aquí ya podemos o ya pueden ustedes hacerse hacer sus primeras cuentas de sus empresas sus organismos públicos cuantos computadores y empezar a sacar la cuenta del impacto financiero del consumo energético de su parque informático y el ahorro que conseguimos con Ambo para un desktop entre 35 dólares y 68 dólares y para un laptop entre 16 y 50 dólares la variación ustedes dirán que es muy grande pues sí depende de muchos factores depende del tipo de computador depende también del perfil del usuario esos son promedios y el ahorro de emisiones de CO2 para Uruguay teniendo en cuenta que según la Agencia Internacional de Energía un kilovatio hora en Uruguay equivale a 0,373 kilogramos para un parque de mil computadores se puede ahorrar podemos evitar emitir entre una y dos toneladas de CO2 ¿cómo? con las principales características de este software primero evaluamos de forma precisa el consumo le decimos al cliente cuánto consumo es un parque informático cuánto se ahorra con Ambo segundo lo que os comentaba antes podemos modular en tiempo real la potencia tercero tenemos la gestión inteligente de las políticas de stand-by suspensión o hibernación es decir generamos las políticas y las aplicamos en una agenda energética de la empresa o de la administración pública y tenemos herramientas de comunicación y monitoreo es importante para las empresas y para las administraciones públicas no solo conseguir esos ahorros económicos sino también saber comunicarlos saber comunicarlos tanto internamente entre los empleados como comunicarlos a sus clientes y otros participantes del mercado bueno traemos un poquito también el resumen de lo que he mencionado antes los peces están la mayor parte del tipo inactivos pero consumiendo energía es una cuestión de horas es decir un pez inactivo por las horas que tiene la semana está un 76% de la semana mientras que un pez activo está un 24% de la semana con lo cual el consumo de un pez inactivo que está encendido sería un 64% de gasto de energía y el consumo del pez activo sería un 34% si ABO consigue ahorrar tanto los peces inactivos como los activos está logrando un 75% de ahorro energético esto es un caso un caso de éxito bastante sencillo tengo otros que al final de la presentación si quieren me los piden con todos los pasos hasta que logramos esos ahorros pero así de forma sencilla para mostrar en una diapositiva para un tamaño de parque de 6.000 peces hemos logrado en un cliente como Oldesane que es un organismo público es un gobierno regional en Francia gastaba 400.000 dólares al año equivalente a algo más de 3 millones de kilovatios hora bien implementó a Bob activó todos los agentes y consiguió un ahorro de 220.000 dólares al final de año lo que equivale a iluminar una ciudad de 8.000 habitantes una reducción del 70% de la factura energética y evitó emitir a la atmósfera 170 torredadas de fuego esto como digo es un caso de uno de nuestros clientes ¿por qué integrar a Bob y a Bob? bien simplemente una reseña rápida sobre qué es la EPO de Macafi la EPO de Macafi es el software de administración de seguridad más avanzado probablemente del mercado desde ese software desde esa consola de administración de seguridad Macafi lo que hace es que unifica la gestión de seguridad en una plataforma abierta permite conectar diferentes soluciones de seguridad se ve integralmente todos los gráficos de seguridad datos etc. y simplifica todas las operaciones de seguridad normalmente en las empresas siempre hay alguno algún especialista en las empresas que tiene Macafi algún especialista en manejo de ECO ¿por qué a Bob se integra en la EPO de Macafi? bueno lo primero no es fácil internarse la EPO de Macafi hay que cumplir con una serie de pruebas técnicas bastante complejas una vez que se cumplen con esas pruebas Macafi decide internarnos con la plataforma que se llama SIA y de ahí logramos algunas ventajas y es que en primer lugar nos aseguramos que los peces están encendidos cuando se hacen los ganeos de antivirus ¿cómo? nosotros hemos dicho que ponemos a dormir en el parque informático cuando queramos pero también lo despertamos cuando queramos es decir si a las 8 de la noche está todo el parque informático dormido en hibernación nosotros lo que vamos a hacer es a las 4 de la mañana o 3 de la mañana programarlo para que se despierte todo el parque informático y se realicen las actualizaciones de antivirus correspondientes y volverlo a dormir hasta que los empleados lleguen a la oficina reducido el tiempo ahora que el equipo los empleados llegan a la oficina y va a estar los computadores encendidos y listos para trabajar es decir no van a perder tiempo en encender el computador aunque a veces eso viene bien porque te levantas poniendo un caucito etcétera pero bueno se pueden gestionar los escaneos de virus para que no impacten los usuarios como he dicho antes y además por último desde la propia consola de ABOV se pueden desplegar todos los agentes se puede distribuir por grupos de computadores se puede es decir el software ABOV en definitiva se maneja desde la consola de la EPO de Macafi ¿cómo se integra? lo primero se configura el paquete en el GSABER a partir de la EPO de Macafi como decía antes se desplegan todos los agentes también a través de la EPO y se empiezan a gestionar las políticas de ahorro energético es decir desde la propia EPO se configuran esas políticas cuando se aplican bueno y se aplican perdón desde la EPO ¿qué tareas tenemos para gestionar? el reinicio el despertar los computadores el stand-by la hibernación tenemos diferentes modos energéticos de herramientas de reporting es decir cuánto se ha ahorrado diariamente semanalmente mensualmente semestralmente cuáles son los 100 computadores de la empresa que más consume etc. notificar eventos y gestionar las actualizaciones de los clientes bueno ahí vemos quizás está en un tamaño que no se ve excesivamente bien pero bueno ahí vemos los gráficos de monitoreo para monitorear la energía cuánto se está consumiendo cuánto se está ahorrando políticas energéticas que no se ven pero tienen hasta 4 5 incluso las que la empresa considere que puede ingresar donde se establece el tiempo que tiene que pasar para que se ponga a hibernación a hibernar perdón que se ponga en suspensión cuándo se tienen que encender etc. abajo es la agenda energética de la empresa tenemos de lunes a domingo y el horario bueno pues las políticas que acabamos de configurar las vamos a aplicar en esa agenda durante el día habrá una política a la hora del almuerzo habrá otra y a la hora de cuando la gente no está trabajando pues habrá otra política gestión de procesos bloqueadores tenemos la opción de elegir algunos procesos para que el parque informático no se ponga en suspensión ni en evaluación por ejemplo cuando está haciendo una presentación en PowerPoint lo ponemos ahí y no va a afectar las políticas de hibernación ni suspensión por ejemplo puede haber también ver un vídeo etc. cualquier aplicación que el administrador de sistemas considere que no se debe poner un parque informático en hibernación o suspensión bueno la arquitectura de solución como comentaba 100% de interacción con McAfee diseño y la interfaz inteligente herramientas de gestión de monitoreo se pueden emitir informes de consumo de ahorro etc. gestión de tal tipo real permiso de acceso diferenciados en función de las necesidades de usuario o EPO es decir el administrador de sistemas puede determinar a quien da unos determinados permisos para imprimir informes para ver ahorros consumos etc. el despliegue de los agentes se hace a través de la EPO que va un agente a cada computador la transferencia de datos a través del protocolo seguro de McAfee y los datos de consumo que van al servidor a VOP luego la empresa puede imprimir todos esos informes de consumo antes para nuestro comportamiento ¿cómo funcionamos? pues primero hacemos una auditoría es decir estimamos cuánto consume ese parque informático una vez que se ha estimado el consumo se activan los agentes y al cabo de un tiempo adicional comparamos cuánto consume el parque informático antes y después de activar los agentes y por último y por último con todos los servicios de mantenimiento obviamente soporte técnico actualizaciones etc. bueno la propuesta de valor a VOP y EPO es un resumen de las características que he comentado antes herramienta de monitoreo integrado la de McAfee reduce el impacto de las tecnologías de información en la productividad del usuario reduce el gasto eléctrico optimiza las actualizaciones y las verificaciones de la cárcel de antivirus como os he comentado antes y reduce obviamente el gasto en consumo energético y nos convertimos en definitiva en una empresa o organismo público verde ahorro garantizamos el ROI con esta herramienta a VOP en el Sabor garantizamos el retorno a la inversión en menos de un año en 10 meses promedio maximiza la productividad de los empleados por lo que he dicho antes no perder tiempo en acción del computador tampoco perder tiempo en un escanear antivirus en actualizaciones etc aumenta la autonomía de la batería en los laptops y es fácil y simple sustentable reduce huella de carbono aumenta la vida de los equipos y disminuye la cantidad de partes a reciclar obviamente y para los empleados digamos que a VOP en el Sabor se involucra se mete en lo que son las políticas sustentables de la empresa por dos razones primero porque involucra a todos los empleados les va a llegar un iconito a cada computador donde ellos van a poder hacer clic y van a poder ver cuánto se está ahorrando cuánto está ahorrando la empresa en emisiones de carbono equivalente en autos e incluso en plata esto es una opción que se puede habilitar o deshabilitar según lo decida la política o la administración de sistemas y por lo tanto digamos que compromete o muestra el compromiso de la empresa con su integridad e involucra a los propios empleados y luego externamente ABOP también pone a disposición de las empresas o mismos públicos todas aquellas herramientas de publicación vía página web vía publicación en medios digitales de los ahorros en emisiones de CO2 e incluso económicos que las empresas y los mismos públicos están consiguiendo es importante comunicar estas iniciativas y bueno para terminar yo creo que todos estamos de acuerdo o yo por lo menos estoy convencido en que tanto las empresas como los organismos públicos deberían debemos debemos invertir en soluciones tecnológicas que apunten precisamente esto que apunten a reducción de CO2 que apunten a acciones sustentables porque bueno creo que solo así solo así vamos a poder moverlos en un planeta y en un mundo pues mucho más sustentable sin esto pues creo que va a ser un fin de te conseguir muchas gracias a ver un artículo para preguntas si alguien tiene alguna consulta para analizarle a Nicolás ¿no hay preguntas? ahí en el fondo a ver por favor con el micrófono a ver el micrófono tenemos a Nicolás cambiar el micrófono así sale el video así sale el video toda toda la audio gracias no la pregunta es si es posible igualmente usar el producto a vos sin sin el maqueta antivirus si y que que diferencia hay digamos de gestión o sea que reducciones si si muy buena pregunta porque se me ha olvidado a mi mencionarlo efectivamente a Bob tiene dos soluciones una es la versión nativa donde no es necesaria la consola de por McAfee y otra es la versión IPO o EPO que es para clientes que tienen McAfee efectivamente las digamos que las funcionalidades son las mismas quizás los gráficos que se muestran son un poco más amigables en la versión nativa pero se logran los mismos ahorros y el precio de la licencia es el mismo ¿alguna otra consulta? ¿no? bien tenemos perdón antes de tenemos aquí unos pequeños obsequios de McAfee ¿vale? así que cuando quieran después de las charlas se acercan y se los repartimos bien gracias entonces a Nicolás de la Cruz Ibáñez por esta charla aplausos